Luego de varias negociaciones, hoy vuelve actividades, algunas cantinas, algunos bares y también discotecas, pero ellos aseguran que van a atender con el 50% de la capacidad cuidando las medidas de bioseguridad. Estos son los detalles. Pese a las restricciones que continúan vigentes en este posconfinamiento, los dueños de bares, cantinas, pubs y otros determinaron abrir sus puertas esta noche, esto debido, según ellos, a la asfixia económica que vienen viviendo, producto del cierre por varios meses. Nosotros no tuvimos ningún acercamiento, ninguna reunión con el alcalde Revilla y ningún funcionario de la alcaldía, por lo cual nosotros ya determinamos, pasadas las 48 horas que le dimos al alcalde como una medida ya drástica, decidimos nosotros abrir mañana, declararnos en rebeldía y desde mañana viernes 20 de noviembre, abrir todas las discotecas y todo el rubro nocturno. La dirigencia de este sector asegura que no existió un acuerdo con las autoridades del municipio, por lo que se declaran en rebeldía y decidieron abrir sus negocios, pese a que puedan existir sanciones. En mi sector me piden la reapertura de este porque se ven discriminados, ya que en la zona sur actúan con total normalidad y a vista de todo el mundo, porque son 22 mil personas que dependen de manera directa de esto y 30 mil personas de manera indirecta. Estamos hablando de garzones, de seguridades, de personas de limpieza que son gente humilde, que hace nueve meses no pueden llevar el pan a sus casas. Serían más de 50 mil personas afectadas de manera directa e indirecta solo en las ciudades de La Paz y El Alto, razón por la que aseguran que se ven obligados a asumir esta determinación.